buenos días gente bella dios me le bendiga como están todos dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes estamos por aquí para hacerle un nuevo vídeo estoy por aquí como están todas y todos bienvenido a aquellas personas que se están suscribiendo a mi canal dios le bendiga grandemente a ella su familia voy a estar bien fajada hoy con un lavado que ustedes no se imaginan le voy a estar mostrando ay 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 no sé ni cómo hacerlo porque tengo muchas ropas de lavar pero nada voy a lavar una parte delante y la otra la voy a dejar para mañana porque hoy no me siento bien hoy tengo vértigo yo sufro de ver si estoy ya ustedes hay mariada 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 y estoy haciendo la cosa al paso con cuidado para marearme mucho no quería grabarle pero no quería grabarle porque no me siento bien y aparte de eso yo he estado muy ocupada inscribiendo a michael en la escuela que es un agestreo muy grande esta mañana tuve que levantarme temprano para hay de un minuto esta mañana tuve miren el reguero que yo tengo en la cocina para que ustedes vean que todo nada es perfecto miren esta aguata la voy a preparar ahora voy a meter los trates ahí para fregar yo no tengo mucho trates sucio eso que está ahí solamente y que le cuento pérez que me siento mareada me siento mareada porque ayer me pasé todo el día esté por la mañana y eran las tres y pico de la tarde yo estaba en la escuela no había cocinado andaba con los dos niños porque yo bajé sola no papi no no haga eso pensé de un minuto para grabarle aquí aquí sí soy un poco despeinado pero no me no se fijen ellos que hoy estoy ya ustedes saben a paliar a pues bien entonces ayer me levanté temprano fui a en un bajo agar me levanté temprano fui a la escuela miren a michael allá atrás el papá lo llego a recortar porque si dios lo permite ya el lunes entra a la escuela me pasé el día entero ayer desde por la mañana hasta en la tarde embromando con esos documentos gracias a dios con una persona que es director de otro centro educativo volvió a mi esposo él nos ayudó nos ayudó a la descripción del niño de mes un minuto pues bien mi gente como les seguía diciendo estaba dando un pedacito de bicocho a michael para que le diera un poco al niño para que se estuviera tranquilo porque estaba estrellando algo y eso hay a mí no me gusta la bulla si la cosa no me gusta antes yo era una gente a ella sea mucho abullo pero a mí no me gusta la mucha no me gusta y más cuando me siento así pues déjeme decirle mi gente entonces es en qué fue que me quedé ok me pasé todo el día ayer entero bregando con esos papeles se dio el niño recógenme ese cojín de ahí por favor 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 pues bien entonces pues bien entonces ay mi gente excusenme que cuando uno tiene a niños pequeños es así entonces ay padre aquí aquí entonces mi gente eh llegué aquí casi a la 4 de la tarde a esa hora me puse a cocinar en vez de descansar me puse a fregar a limpiar la cocina y mire ya hoy como está hice cena hice cena no mentira fuimos salimos a comprar algo de ese para cenar llegamos me acosté porque estaba muy cansada hoy me tuve que levantar a volver a la escuela a llevar los documentos que la los papeles que me hacían falta los papeles que me hacían falta porque me hacían falta algunos cuantos papeles y tenía que llevarlo todos juntos y fui hoy gracias a dios temprano y lo lleve lo lleve resolví con eso ya may que si dios lo permite como yo con antonio no le había comprado nada no le había comprado nada de la escuela entonces eh miren quien anda por ahí miren quien anda por ahí mira muchachito ey no vamos a comenzar con la lavadora venda que no no ah pues entonces tienes que dejar esa lavadora quieta ahí oíste bueno entonces eh lleve los documentos compre el detergente para ponerme a lavar pero tengo mucha ropa ustedes no se imaginan les voy a mostrar ahora tengo la lavadora grande llena y voy a poner la lavadora pequeña a lavar algunas ropas que yo lavo a mano pero yo las voy a meter en la lavadora y le voy a dar una sola vuelta porque no tiene sucio los que están ensudadas son ropa mía entonces les voy a mostrar para que ustedes vean miren mi gente esta ropa la tengo que dividir osea hay más ropa blanca que otra cosa yo puse eso ahí porque esa yo la lavo aparte sola eso tiene colcha tiene alguna ropa que tengo que sacar de ahí que yo estaba dividiendo la ropa aquí hay bermuda y pantalones de antonio que son ropa pesada y la voy a echar aparte a lavar aparte esas son blancas esas hay algunas cositas que tengo que sacarle de ahí esta es la que voy a echar en la lavadora que son faldas mía y esta lavadora está llena de ropa lavando ropa de color así que miren la ropa que yo tengo que lavar miren que no son chin miren y voy a estar preparando esta lavadora para lavar la ropa esa ropa que le dije que iba a lavar a mano y así estamos mi gente y por aquí el verdadero reguero de la cocina ustedes saben que hay gente hay que todo perfecto no aquí en mi casa nada es perfecto no somos perfecto miren el reguerito que tengo pero eso yo lo quito de una vez eso trate yo lo meto ahí y lo lavo de una vez la sala miren como está para allá tengo que recogerla tengo que organizar unas cosas en la habitación de Michael también y ya ustedes saben buenas noches gente bella como están ya es de noche estoy por aquí por la cocina haciendo la cena hoy quiero compartir con ustedes este bacalaito que voy a estar haciendo con mangú de plátano verde bueno mi gente yo no pude seguirle grabando durante el día porque no me sentía bien y aparte de eso quería terminar de lavar esa ropa porque estaba un poquito cansada y quería terminar con eso aquí estamos voy a pelar mi platanito para echarlo en la olla que vayan hirviendo en lo que yo voy lavando el bacalao y sacándole la sal aquí estoy yo comiéndome un pedacito de coco ya ustedes saben si me ven meneando la boca es que estoy comiendo coco Antonio está por ahí guayando un coco para sacar un aceite un aceite de coco pero quiero hacerle ese video para que ustedes vean como yo preparo el aceite de coco de una manera muy fácil y rápida aquí estoy pelando mi platanito eso sí mi gente que yo estoy acabada explotada peor que un coche bomba aquí estoy yo hablando con Antonio y yéndome un poco botando el estrés ustedes saben todo no es oficio todo no es oficio y recogedera de reguero bueno mi gente bella este video no es tan largo es de 17 minutos lo hice así porque quería compartir con ustedes la cena que estoy haciendo esta noche para que ustedes vean como yo hago mi bacalao en la manera en que lo hago todo el mundo no lo hace igual pero yo lo hago de esa forma para mí es más fácil que quitarle la piel al bacalao y con agua fría le quito la sal luego lo parto en algunos pedazos y lo he hecho así en agua hirviendo no lo dejo hirviendo tanto lo dejo hirviendo solamente como algunos 3 minutos para que la sal se le se le salga un poco le boto esa agua le echo agua fría y lo voy lavando con agua fría no fría de temperatura nevera sino fría normal del botellón luego lo voy despedazando y vuelvo y lo lavo y lo lavo hasta que se le quita la sal es tan tal que yo le echo hasta un pedacito de sopita la mitad de la mitad para que coja bien el sabor y no se le sienta el salado porque realmente en la forma en el que yo lo lavo no se le siente la sal al contrario queda como un poco de sabrío cuando yo no le echo tantas sopitas otra cosa mujeres quería comentarle con relación a la música de los videos yo voy a estar subiendo video pero creo que no le voy a estar poniendo música porque me está dando problema con el derecho de autor entonces cada vez que subo un video que le pongo música después que subo el video tengo que estar cancelando o tengo que cancelar parte del video o tengo que cancelarle la música entonces yo prefiero mejor no ponerle música y poner el video de forma un poquito más rápida pero sin audio porque verdaderamente es algo muy muy incómodo para mí subir un video después que le ponga la música entonces tenerlo que arreglar otra vez o borrarlo o quitarle la parte donde tiene la música es muy como se dice muy incómodo de verdad que sí bueno mi gente aquí yo voy a preparar la cebollita el tomate y el ají lo voy a picar bien picadito para entonces echarlo en el cadero a sofreír ustedes van a estar viendo más adelante yo sofrío primero el tomate la cebolla el ají y le pico un ajo miren aquí yo tengo ya el bacalao lavado no tiene nada de sal no está salado ustedes lo pueden ver aquí es mucho miren así que yo lo hago no tiene agua tampoco porque yo trato de espremirlo bien bueno mi gente vamos al mambo como dicen voy a estar tratando de acomodar la cámara porque se ve un poco oscuro no se ve bien mi cocina de día tiene muchas luces pero de noche tiene mucha claridad pero en la noche aunque ustedes lo vean así es que yo tengo una pequeña lámpara un radito pero que tiene un foco y eso alusa un poquito miren que no se ven tan claro aquí sí aquí yo prendí la luz ustedes lo pueden ver el reflejo en la loseta y en la meseta también esa hornilla me tiene a coger la loma ya yo no sé qué voy a hacer a ver si no encuentro esa hornilla por ninguna parte aunque yo tengo mucho tiempo ya con esa estufa no sé si cambiarla o qué bueno gente mía aquí yo voy a estar echando un poco de aceite verde en el caldero porque yo no últimamente no estoy cocinando con aceite normal de freír porque ese aceite no está haciendo mucho daño aquí estoy tratando de acomodar ese foquito no sé dónde ponerlo yo andado la cocina entera he andado la cocina entera con el foquito mi gente miren aquí tengo mis sazoncitos todo picadito solamente los sazones y el aceite verde que le eché miren aquí yo le estoy echando el bacalado lo voy a estar moviendo ahí para que coja bien el sazón ya ustedes saben que se mezcle todo y ustedes verán más adelante cómo queda ese bacalaito ay padre yo le digo la verdad me siento incómoda cuando tengo que cocinar bacalado y arenque porque lleve mucho pero verdaderamente me quedan riquísimos miren aquí está ya tenía un buen ratito tapado cocinando bien y cogiendo el sabor de los sazones le voy a estar echando también dos huevos porque a mí me gusta así normal pero a Antonio le gusta con huevo le voy a estar echando estos dos huevos lo voy a estar meneando bien 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 mezclándolo y lo voy a tapar por un ratito hasta que esté el huevo porque aunque huele a huevo y eso pero yo no puedo sentir tanto el olor a huevo porque que le digo para mí es algo un poquito desagradable cuando el huevo no está bien cocinado yo lo que hago es que le echo un poquito de vinagre para que el sabor a huevo y el olor a huevo crudo no se sienta porque huele a huevo pero no como algunas personas que cocinan huevo y se siente ese olor a huevo crudo no me gusta es desagradable para mí aquí lo voy a tapar un ratito aunque sea 5 o 10 minutos que se cocine bien el huevo bueno gente mía ya pasaron los 10 minutos vamos arriba vamos a preparar eso en el plato miren que bonito miren que bonito y lo delicioso que está ay padre amado miren aquí miren aquí miren aquí del 1 al 10 cuánto ustedes creen que yo me he ganado díganmelo ustedes parece masa de cangrejo no parece ni bacalao parece masa de cangrejo miren esos platanitos están bien majados con mantequilla ahí wow esa es la mía mi gente yo cuando cocino bacalao como mucho bacalao poco plátano pero mucho bacalao del 1 al 10 dígame cuánto me he ganado hasta la próxima aquí vamos a ver y vamos a ver un poquito rato pero la emoción es que me hagan aquí me hagan a la� Gracias por ver el video